¡Suscríbete al canal! Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Hola Carlos, siempre es un placer acompañarte en el micrófono. Escuchamos ya como se merece, con el respeto que se merece, el himno de la UEFA Champions League, que se ha convertido por derecho propio en el mejor símbolo del fútbol europeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Han marcado, aunque con una ligera dosis de suerte. Un balón por alto entre líneas. La defensa rechaza el balón. Ahora que han marcado tendrán que seguir buscando la meta rival para matar el partido. Intenta superar la defensa por bajo. Ocasión de disparo. Una parada de gran mérito. Buena intervención al guardameta. Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Vaya salta Canecian! Ha fallado, pero por muy poco. Se ha ido por muy poquito. Muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecha. Consigue salir. Una muy buena parada. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Arias. Cambio de orientación. Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado. Luc de Jong. La desviza a través de la defensa. Pretende buscar el centro desde allí. Cuatro de droga. Sí, sí, sí. Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Conservan sus esperanzas intactas. ¡Qué velocidad para rematar! La pelota ha salido rechazada y ahí lo veis. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Bueno, un partido de asunto Mayraca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irana por el gol de la victoria por defender el resultado. Vamos a ver. Gabi. Saúl. Juanfra. ¡Diago! Toque. La pone. Decide buscar el hueco. Tiene espacio para tirar a puerta. Guardado. La manda lejos. Y no se complica. Sale de la presión. Busca una fisura en la línea defensiva. Diago. Diago. La pone arriba rápidamente. Han desperdiado un buen contraataque. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Intenta colar ese balón. ¡Toma el gol! La manda. El local. Gabi. La manda en largo. Guardado. Luke De Jong. Acaba de estrenarse como goleador en el partido. Arias consigue efectuar el pase La envía al área Guardado Si se van a quedar tanto tiempo en esa parte del campo Que planten unos tomates Porque es lo único que se van a llevar de ahí Bruma Ha entrado a destiempo Y le pita falta Pero ya sabía que sus acciones Iban a acabar pasando factura Pelotazo en largo hacia adelante Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Saúl Gran jugada individual Y da juego a la banda Tira Buena parada Llegamos al descanso Con un buen sabor de boca El marcador El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad Refleja la igualdad en el campo Y comienza el segundo tiempo Y comienza el segundo tiempo Guardado Moreno Moreno No se puede esperar No se puede esperar menos de un gol con esa clase Se quedó la última defensa Y se demató en el momento oportuno Perfecto Gracias No se puede esperar menos de 90 minutos Se quedó la última Con un calor Levanta La victa La victa Tienen un gol de ventaja Va directo hacia el portero ¿Qué forma de irse? Bismarck Pelotazo en largo El defensor estaba atento para sacar la planta De entre los tres palos, menos mal La juega atrás Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros Y concede tiro libre Jiménez Una lección de juego combinativo Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Jiménez La retrasa al portero Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien el ser prudente Juanfran la pone desde atrás Busca una fisura en la línea defensiva Filipe Luis La mete al área Bota por jugarla más allá del centro del campo Cambio de orientación Guardado El Atlético de Madrid Aún no ha movido el banquillo Prueba el pase al hueco con toda la intención Arias Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Una entrada dura Limpia Diablo Una entrada dura, pero no hubo falta Qué buen corte Rápido, limpio Pocos Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios ¿Ves? Ya te lo decía yo Bueno, ya han visto de lo que es capaz Así que sorpresa la justa Lo único que necesita es un buen balón a espaldas de la defensa Y solo un Varias Parece que sí Que hay contacto La suelta Nadie consigue llegar A ese envío Has entrado rápido Y eso es muy importante Pero le faltó para mí un poquito de paciencia Qué bien Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja Pero cómo se puede fallar eso ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable Pluma Eso es falta Buen balón al área Y busca jugar con la línea de ataque Toque Luc de John Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Eso es saque lateral Saúl A ver quién aparece para recibirla Intenta colar ese balón Bola va Sale de la presión Y ha tirado a puerta Podría haber sido una gran jugada individual Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Algo que tiene este jugador Que es su instinto goleador Retrasan el balón y vuelven a empezar La controla Griezmann Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Gran disputa Gran pelea A lo largo de todo el campo Lucha igualada Pero al final Victoria por la mínima Me ha gustado mucho el partido Mucho Independientemente del resultado Hemos visto No hay tiempo para más